Muy buenas Biolookers, pues hoy os traigo un vídeo para hablar de la nueva película de Power Rangers Película que tengo que decir que me ha sorprendido en algunas cosas, ¿vale? Y que no, pasaremos a comentar en el siguiente vídeo, así que no os voy a hacer esperar más Ahí va mi opinión sobre Power Rangers, así que nada chicos, ya sabéis, a metafoxerse Hasta ahora Biolookers Muy buenas Biolookers, pues como os comentaba en la introducción del vídeo Hoy vamos a hablar de la película Power Rangers, película que ya he visto por fin Y que como os decía, me ha sorprendido gratamente en algunas cosas, ¿vale? Película que tengo que decir que yo la verdad estaba un poco reacio, un poco escéptico Entre esta especie como de versión excesivamente postmoderna, diría que incluso un poco rockera, un poco metalera De los clásicos Power Rangers, que para mí, persona que se ha criado en los 90 Y que ha nacido con esos Power Rangers clásicos de mayas, ¿vale? Y de peleas de gente disfrazada en maquetas al estilo japonés, al estilo más clásico japonés Y como os digo, la verdad es que yo era un poco escéptico ante esta especie de remake, reboot, llamarlo como queráis Pero después de verlo, tengo que decir que la verdad es que tiene bastantes puntos buenos Más de los que yo me esperaba, ¿vale? Y los que me gustaría, perdón, hablar a continuación Para empezar, tenemos a Tina Israelit, que es el director de la película El director que es conocido por su anterior película, Proyecto Almanac Por cierto, película muy recomendable para los amantes del sci-fi Más postmoderno, podríamos decir ¿Vale? Película que también hablaba de un grupo de jóvenes Que, bueno, jugueteaban un poco con el tema de los viajes en el tiempo y demás No quiero spoilearos para que la podáis ver tranquilamente, la podáis disfrutar Pero que, como os digo, ya trabajaba un poco lo que era la película de grupo Género que, además, suele funcionar bastante en las historias Si se hace un buen guión y se tratan bien los personajes Película de grupo, como es el caso de los Power Rangers Y, como os digo, en esta adaptación, en este nuevo reboot, remake Creo que es uno de los puntos fuertes Creo que han habido bastantes personas involucradas en el guión Creo que, por un lado, tenemos a los guionistas de las películas de Sherlock Holmes Y, por otro lado, creo que también están involucrados algunos otros guionistas Y, finalmente, después de darles varias vueltas Han esto, digamos, han finalizado con el guión que tenemos actualmente Del reboot de Power Rangers Como os digo, guión muy bien hecho en cuanto a lo que es el desarrollo de los personajes Me ha parecido una trama bastante interesante Tiene algunos puntos de giro también muy curiosos, ¿vale? Y, como os digo, se centra mucho en lo que es el trasfondo de los cinco personajes Personajes, que tengo que decir, no tienen nada que ver con aquellos personajes de los años 90 Como os decía, en la serie original Que la verdad es que tenían un punto un poquito naif a veces Y un poco, que podríamos decir, incluso quedaban un poquito de vergüenza ajena en algunas ocasiones Ya que, bueno, está más, digamos, orientado hacia un target un tanto más juvenil, infantil En este caso, se han arriesgado Ya que, bueno, creo que el target, aunque sigue siendo más o menos el mismo Los tiempos han cambiado A los 25 años después, vivimos en una sociedad donde no hay tantos tabús Sobre todo en temas de orientación sexual O como puede ser, por ejemplo, el tema del bullying O otros muchos temas más, como el matroto de los padres, etc. Temas que creo que están muy bien, como os digo, muy bien hechos, ¿vale? Que están muy bien adaptados en este guión y con estos cinco personajes, ¿vale? Y creo que es un poco la gracia de la historia Eso sí, esto hace que la trama, al desarrollarse, digamos, en lo que sería el grupo de los cinco personajes Y en cómo cada uno de ellos, de alguna manera, cierra un poco la forja del hombre personal De cada uno de los cinco, ¿vale? Hace que el desarrollo de la historia sea un poquito lento Estamos ante una película de unas dos horas aproximadamente Y ya os puedo garantizar que hasta la, digamos, hasta la última media hora Prácticamente no vamos a ver a los Rangers en acción Así que vamos a ir viendo cómo se entrenan, cómo van adquiriendo sus poderes Y cómo van aprendiendo un poquito cómo funciona todo esto en el universo de los Power Rangers Universo que, por cierto, creo que también está muy bien, vamos a decir, explicado en la película Algo que yo eche de menos cuando era pequeño la de la serie original Quiero decir, al menos aquí se molestan en explicarnos un poquito mejor Cuál es el trasfondo y la historia del universo de Power Rangers Lo que también ayuda un poco a que nos metamos, como os digo, en lo que es la evolución de los personajes Y entender un poco cuál es todo el tráfico Elizabeth Banks está fantástica como Rita Repulsa Una Rita Repulsa también muy diferente a la que estamos acostumbrados Los fans de la serie original, la famosa interpretada por Carla Pérez Pero tengo que decir que, como os digo, es una adaptación muy moderna Es una adaptación bastante roca en rola Y la última media hora es muy épica, tengo que decir, me ha sorprendido mucho Los efectos son un poco Michael Bay Tengo que decir que visualmente creo que Dina Raleigh se ha inspirado en Michael Bay Podríamos decir Y los Thorch son como una especie de Transformers De hecho, no quiero spoileros tampoco demasiado Pero hay un pequeño cameo, un pequeño homenaje a esto que os estoy comentando Y a este, digamos, a este parecido, podríamos decir, visual o incluso físico De los Thorch con los Transformers Y hasta aquí puedo leer Hablando de cameos, también tenemos los cameos de los actores de la serie original Algo que a mí me ha fascinado, la verdad La mayoría de ellos cuesta un poco reconocerlos Tengo que decir, sobre todo a Austin S. John El pobre hombre está ya un poco para vestir santos ¿Vale? Y la que sí que de verdad está igual que casi casi que en los 90 Es Amy Jo Johnson, que parece que para ella no ha pasado tiempo Nuestra queridísima Power Ranger Rosa está estupenda y fabulosa Como os digo, película que a mí me ha parecido entretenida Es una película que también tiene sus fallos Quizás peca de un exceso de CGI en algunas ocasiones Como os digo, de un ritmo un poco lento Pero justificado, sí lo que os digo Si vemos cómo funciona la evolución de sus personajes Y cada uno de ellos Revolución que funciona muy bien Química entre los cinco actores Que también funciona estupendamente la maravilla Y que además es, digamos Es primordial para el desarrollo de la historia Ya que los Power Rangers no van a conseguir Metamorfosearse del todo Hasta que no se unen como grupo Y para ello van a tener que trabajar un poco sus diferencias Y también un poco abrirse los unos a los otros Como os digo, la media hora final es muy épica A mí me ha encantado, me ha sorprendido muchísimo Y nada, no hago más que recomendar Mi gato está por aquí, lo veis intentando chupar cámara Pero no le vamos a dejar Así que nada chicos Como os decía Voy a colocar un momento de nuevo la cámara Así está Mi recomendación de la semana La película Power Rangers Película que a mí me ha sorprendido Me ha dado un ataque de nostalgia, tengo que admitir Y nada, tiene una escena de créditos final También muy curiosa Que ya nos van adentrando un poco Y ya nos van casi confirmando Que posiblemente tengamos una segunda parte Y en la que además seguramente podremos ver Al Ranger verde O blanco, quién sabe Así que nada chicos No sé si la habéis visto Me encantaría saber cuál es vuestra opinión Sobre esta nueva adaptación tan rock and roll La película de los Power Rangers Si os ha gustado Como me ha gustado a mí Ya os digo No es una gran película Ni mucho menos Es bastante petarda Pero tengo que decir Que me esperaba algo mucho peor Así que Mi voto a favor De la nueva película de Power Rangers Y sobre todo Quiero saber cuál es tu opinión Quiero saber si ya la has visto Si compartes mi opinión Ya sabes Le puedes dar al like Si no También le puedes dar al dislike Y cualquier comentario Por supuesto Es más que bienvenido Y como no Si os suscribís al canal Pues fantástico Porque así Seguiremos compartiendo Opiniones, vídeos Y todo lo demás Así que nada chicos Que tengáis un buen fin de semana Lo que queda de él Y nos vemos en el próximo vídeo Como siempre Con más noticias Más opiniones Más estrenos De series Cines Netflix Y demás Hasta luego Videolukers A metamorfosearse